Arcee, una forma vehicular se aproxima Decepticon Mamá ¿Otra vez? Se preocupa Hola cielo Hola Terminé mi turno antes en el hospital, así que decidí venir Gusto en verlo otra vez, doctor Arcee Bueno, ¿dónde está Optimus? En una misión de exploración con Bumblebee Lamento decepcionarla Y me puse tacones y todo ¡Mamá! Qué extraño Esta es una fluctuación magnética extremadamente inusual para cualquier planeta Reconozco esa señal magnética, Soundwave Y sería desafortunado que una invención decepticon como esa se usara en nuestra contra Yo aseguraré el arma, Lord Megatron Breakdown Si fuiste superado por simples humanos ¿Qué oportunidad tienes contra los Autobots? Permítame reivindicarme, amo Lo que tengo en mente Es un recordatorio constante de que jamás debo volver a fallarle No es un conflicto No es un corte importante No es un problema